Vamos a comenzar haciendo un quesito, un quesito relleno, que va a tener mucho, mucho sabor y que además puedes hacerlo días antes. Comenzamos con un poco de tocino. El tocino es muy rico y súper sabroso. Acá tengo unas cuantas láminas. Bueno, acá tenemos nuestra sartencita, que ya la estaba calentando hace un momentito, porque tenemos que poner el tocino cuando está caliente. Y como tiene mucha grasa, no se le pone aceite. Y simplemente la vamos a tener cerquita, la vamos a tener controlada y vamos a irla moviendo cada tanto. Bueno, por otro lado, ¿qué haremos en esta otra sartén? Vamos a poner un poquito de aceite de oliva para saltear simplemente unas espinacas, que también van a ser parte de este piqueo. Bueno, ya tenemos todas las espinacas que ya están deshojadas, están súper bien lavadas, a veces vienen con mucha tierra y a veces vienen hasta con gusanitos. Así que tienen ustedes que limpiarla muy, pero muy bien. Y ahora estamos listos para el salteado. Tengo un ojo aquí y otro ojo acá en mi tocino para que no se vaya a quemar. Ya le falta bien, bien poquito. Entonces, miren, simplemente una capita delgadita de aceite de oliva, el diente de ajo que va a darle aroma y ponemos las espinacas. Súper importante que tenga sal. Mientras tanto, esto de aquí ya está. Miren qué hacemos. Comenzamos con fuego alto, pero luego le he bajado el fuego y hay que inclinar nuestra sartén para que salga. Inclusive hay gente que esta grasita que queda aquí la deja enfriar y la guardan en algún frasquito o algo y luego la usan como si fuera materia grasa. Tú puedes cocinar con eso, puedes saltear otro día, como les digo, lo que ustedes quieran. Y dejamos simplemente que se enfríe. Bueno, las espinacas literalmente ya están listas, son unos pocos minutitos. Las apagamos. Miren, no se queman, no se pegan, nada. Y tienen que tener siempre a la mano un tazón para poder enfriarlas. De bueno, esto acá está muy caliente. Yo en este momento no puedo meter las manos para escurrirlo, pero tienes que enfriarlo y meter la mano y escurrirlo súper, súper bien. Cuando está frío, va a salir un montón de agua y picarlo muy chiquitito. Ahora, quiero que vean cómo queda cuando ustedes ya lo escurren así hasta la muerte. Les va a quedar así, miren. Toda la espinaquita. Ya está súper verde, muy bonita. No tiene nada de agua. Listo, ahora, ¿qué vamos a hacer? Para armar nuestro quesito relleno. Acá tenemos solamente un paquete de queso crema. Le ponemos un poquito de mostaza para que le dé un poquito de sabor. Yo amo la mostacita. Y le pondremos ahora sal y pimienta. Y aceite de oliva, que es nada más un chorrito. Mezclamos nada más. Acá le ponemos las espinacas. Súper escurridas. Ahora le ponemos el tocino. ¿Qué más? Yo le estoy agregando a este clásico relleno de sanguchito un poco de praliné. Miren, el praliné pueden ser o almendras, o nueces, o pecanas, cualquier fruto seco de ese tipo, acaramelado y luego picadito. Bueno, está bien mezcladito y nos falta un último ingrediente, que también es un ingrediente engreído de Jimena en casa, porque lo hemos hecho acá muchas veces para ensaladitas, piqueos, lasaña y demás. Miren, los lindos tomates confitados. Esto ya está súper bien. Perfecto. Bueno, ahora le vamos a dar formita a nuestro quesito. Sí o sí tenemos que tener un poquito de film para poder poner aquí justamente la mezcla. No hace falta que le pongamos aceite ni nada aquí al film, ni mucho menos. Así queda bien. Y vamos a esparcir. A medida que ustedes van cerrando con el film, le van dando la vuelta. Una vez que ya cubrimos todo, 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 vamos ajustando aquí por un costado y por el otro. Y listo. Ya tenemos el primer quesito. Este ya está. Y hacemos lo mismo con el otro. Y ya. Perfecto. Esto, una vez que ya está enrolladito, lo van a refrigerar. O sea, mínimo, mínimo. Podría ser una hora, si lo han hecho a último minuto. Si no, varios días. Y lo sacan un poquito antes de querer comerlo para que el queso no esté tan, tan duro. Y ya les voy a mostrar cómo quedan y cómo los decoramos. Bueno, una vez que los tenemos ya listos, yo acá ya vine preparada con mi linda tablita, con mi canastita llena de galletitas. porque se comen con tostaditas. Vamos a quitarle entonces el film por aquí. Vamos a buscarle por aquí algunas hojitas bonitas. Y de verdad que de manera muy sencilla, porque no hay tanto que hacerle, se le puede poner aquí si queremos un poquito más del praliné. Bueno, miren nada más qué lindo que ha quedado. Me encanta. Es una delicia cuando la gente comience a cortar con el cuchillito y lo unta en la tostadita. Van a sentir de verdad una explosión de sabores. Es una muy buena combinación, fácil de hacer y estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Por Movistar Plus.